Hola como están queridos amigos bienvenidos al canal hoy tenemos una herramienta impresionante que nos va a servir para realizar animaciones pero no cualquier tipo de animaciones si recuerdan anteriormente teníamos herramientas como esta que pueden ver aquí en la cual nosotros teníamos una imagen y por medio de un proceso hecho por el modelo y por la inteligencia artificial teníamos un vídeo en movimiento algo como esto que ven aquí esto fácilmente lo pueden ejecutar en su ordenador o computadora pero qué es lo que pasa es que muchas personas no cuentan con una buena tarjeta gráfica para poder utilizar este tipo de herramientas además que siempre hay algunas actualizaciones y continuamente se presentan algunos problemas y es muy difícil utilizarlo pero ahora tenemos una plataforma y se trata de esta que se llama Beagle que nos permite hacer este tipo de animaciones pero de una forma aún más fácil y no sólo eso van a ver que se puede hacer muchas cosas más sobre todo en cuanto a la generación de diversos tipos de vídeos para utilizarlo pues tenemos que unirnos al servidor de discord que tienen ya que todavía esta herramienta está en su fase beta y bueno una vez que ya estén en el servidor de discord ya tendrán todas las herramientas para poder animar o crear vídeos si requieren de un tutorial mucho más específico y mejor explicado pues aquí lo tienen también pero qué tal si lo probamos de una vez para eso tenemos diferentes canales como ven aquí desde anime 1 hasta anime 10 qué tal si ingresamos al 10 y bueno como ven la gente ya está haciendo sus animaciones pero qué tal si nosotros hacemos la nuestra verán que es muy sencillo lo primero que tienen que hacer es ingresar el comando presionamos slash y aquí tenemos diferentes comandos vamos a ir viendo los más importantes y los más interesantes así que primero comencemos con anime ahora aquí tenemos la opción de subir nuestra imagen obviamente tiene que ser una imagen de cuerpo entero y mucho mejor si es de buena calidad para este ejemplo yo tengo esta imagen como ven este cuerpo entero y es fácilmente reconocible para la inteligencia artificial lo siguiente es ingresar un prompt de movimiento aquí nosotros podemos ingresar el prompt que deseamos o podemos ir a la misma página de beagle y dirigirnos al apartado de prompt y verán que aquí tenemos diferentes plantillas ya prediseñadas tenemos una gran cantidad de donde escoger a mí me parece interesante esta que vemos aquí tiene mucho movimiento y quiero ver qué es lo que puede hacer beagle con esta plantilla así que la vamos a copiar presionamos en copiar y tenemos nuestro prompt ya copiado volvemos a discord y pegamos aquí nuestro prompt posteriormente vamos a background es decir el fondo de nuestra animación tenemos la opción de elegir un fondo blanco un fondo verde o otro tipo de fondo para este caso vamos a seleccionar un fondo verde esto nos puede ser es muy útil para hacer diferentes tipos de ediciones como los que vemos en tik tok o en instagram y para finalizar tenemos el finetune con esta opción nuestra animación se va a demorar un poquito más en ser generada pero tendremos una mayor fidelidad de nuestro personaje en nuestra animación así que la vamos a activar y bueno eso es todo presionamos enter y bueno después de un par de minutos todos tenemos nuestra animación como ven esta era nuestra imagen y esta es nuestra animación qué les parece yo creo que se ve bastante bien pero qué es lo que opinan ustedes y recuerden que esto está en su fase beta todavía hay mucho que optimizar y obviamente si es que les gusta su animación la pueden descargar fácilmente en sus computadoras presionando en este pequeño icono que vemos aquí pero eso no es todo como vieron anteriormente pues tenemos más comandos por ejemplo este que vemos aquí que me parece interesante el mix esto lo que hace es copiar el movimiento de un vídeo que nosotros tengamos como ejemplo yo voy a utilizar este vídeo que les voy a mostrar y se trata de este vídeo como vieron tiene movimientos muy complejos así que veamos qué es lo que puede hacer esta plataforma con este vídeo donde dice vídeo vamos a dejar nuestro vídeo ahora tenemos que proporcionar una imagen y bueno pues para este caso tengo esta imagen que ven aquí una chica que está vistiendo una especie de pijama de panda o algo por el estilo y bueno eso es todo vamos a completar nuestro prom no es que nos investiga los abastecimiento de este vídeo pero ya está listo vamos a montamosczne y vamos a presionar el método de alzame y bueno ha pasado lo mismo se ha demorado un par de minutos pero tenemos ya nuestra animación recuerden que esta fue mi imagen y el vídeo que ya se los mostré y esta es nuestra animación generada qué les parece sinceramente les digo que han hecho un buen trabajo los de vigor pero en fin aquí lo tenemos y como vieron es bastante fácil de utilizar y bueno en mi humilde opinión esos son los mejores comandos que tiene el beagle aunque también pueden probar la generación de imágenes o la generación de vídeos comunes como tenemos en otras plataformas pero como ya vimos estas dos que probamos son las que me parecen más interesantes así que vamos a despedir el vídeo con un ejemplo más y bueno ahora tengo esta imagen se trata de un señor ya de avanzada edad que creo que necesita divertirse un poco así que lo vamos a hacer bailar también otra vez vamos a subir este vídeo que ya habíamos probado ahora vamos a probar el fondo de color blanco y vamos a activar la función de fine ton ahora presionamos enter y bueno han pasado ahora cinco minutos no las voy a mentir pero al fin tenemos ya nuestra animación recuerden que este fue mi imagen inicial ahora veamos si el pobre señor ya está un poco feliz y ya puede bailar ahora sí está mucho mejor bien qué les parece tengan en cuenta que está en su fase beta y además que su uso es gratuito como vieron ya hice tres animaciones y no sé cuál será mi límite pero ustedes prueben cuántas pueden hacer pero lo común es que esta clase de herramientas que se pueden ejecutar en discos sean completamente gratuitas e ilimitadas pero en fin qué les parece déjenme en los comentarios cuál es su opinión en cuanto al vídeo eso ha sido todo ya lo saben cuídense mucho ya hasta la próxima que se pueden ejecutar en el vídeo y y y y y